No voy a rogarte que te quedes mejor, vete Y no te preocupes que donde te encuentre no te volveré a mirar jamás Y por si acaso te quedan dudas que voy a detenerte Humildemente siempre voy a recordarte así normal como soy yo Lo que me duele es que por ti dejé aquella mujer que en estos momentos fuera parte de mi vida Como quisiera encontrarla y decirle Que me perdone porque no es normal Que la haya dejado por otra mujer Que solo penas y más penas me ha dado Que me perdone porque no es normal Que la haya olvidado por otra mujer Que solo penas y más penas me ha dado Aún recuerdo las palabras que decía Que el que siembra odio, odio iba a recoger Y en ella siempre mal Y ahora me toca recogerlo con mis manos Que me perdone porque no es normal Que la haya cambiado por otra mujer Que solo penas y más penas me ha dado Las reinas Las reinas Dalia Bernal Connie Osa Y Diana Zulema Para Panderito Y Andi Umaña Un sentimiento Y un cariñito Para Gonzalo Villegas Y John Jairo Mejuda Y aún recuerdo con dolor Aquella novia Que me quiso tanto Que me dio su vida, sus caricias Y no las valoré Y si supieran que no lo olvido Que la extraño y la pienso Y que doy todo por tenerla aquí conmigo Hasta mi mejor canción Lo que me duele es que por la otra deje esa mujer Que en estos momentos fuera parte de mi vida Como quisiera encontrarla y decirle Que me perdone porque no es normal Que la haya dejado por otra mujer Que solo penas y más penas me ha dado Que me perdone porque no es normal Que la haya olvidado por otra mujer Que solo penas y más penas me ha dado Aún recuerdo las palabras que no es normal Aún recuerdo las palabras que decía Que el que siembra odio, odio iba a recoger Y en ellas siempre mal Y ahora me toca recogerlo con mis manos Que me perdone porque no es normal Que la haya cambiado por otra mujer Que solo penas y más penas y más penas me ha dado Que solo penas y más penas y más penas me ha dado